El sector empresarial de Jutiapá se unió el día de hoy al paro nacional en donde exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Pues sí, estamos ahorita empezando nuestra protesta, uniéndonos a nivel nacional a la protesta de no tener un presidente y renuncia ya, ya que nosotros queremos empezar a demostrarle al pueblo de Jutiapá que ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanto converseo de todos los políticos. Y nos estamos uniendo pues al paro nacional, ¿verdad? Y espero que esto se haga eco, haga eco y esperamos que el pueblo nos apoye. ¿Tomario, ustedes como empresarios, cómo analizan esta situación que se está viviendo en el país? Pues el problema, sí, aquí en Jutiapa es el problema de que no hay unión, no hay, todos somos muy, todos los jutiapanecos somos muy apáticos a protestas y todos nos decimos amén. Y por eso es que estamos como estamos, porque no somos capaces de protestar cuando no nos gustan las cosas y cuando los políticos hacen de las suyas y todos nos quedamos callados. Y entonces nosotros queremos ahora unirnos a la protesta nacional para que vea el pueblo de Guatemala que en Jutiapa también está presente. ¿Una respuesta en Jutiapa de empresarios y comerciantes? Sí, hay algunos que yo he sabido que han cerrado, que están por cerrar y esperamos que más tarde se unan más negocios para que se sienta la presión del pueblo jutiapaneco.